¿Tú sabes? ¿Tú sabes en estos días del trendy topic de Mid Jet Porn en México? ¿Sabes si es bueno o malo? ¿De dónde son? ¡Wow! Infotainment ¿De dónde? Ciudad de México, es que vi noticias en Twitter y en Instagram de que está alta la Mid Jet Porn ¿Estás hablando inglés? Sí Sí, porque estoy haciendo una entrevista ahora mismo ¿Qué piensas de la Mid Jet Porn en estos días? ¿Qué? ¿Qué piensas de la Mid Jet Porn en estos días en México? ¿Qué piensas de la Mid Jet Porn en estos días en México? ¿Has visto eso en las noticias? No Sí, es un tema de trendy Es increíble Sí, en Twitter y en Instagram ¿Tú ves? Sí Sí ¿Qué piensas de la Mid Jet Porn? Sí, la Mid Jet Porn ¿Has escuchado eso en México? No ¿No? ¿Dónde están ustedes? A ver ¿Abu Dabi? ¿Están ahí? Sí 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 Estuve en Abu Dabi sí Sí No 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 Ya? Ya.